ya quedó esta hija de dios ya ¿tú lo limpias? ¿sólo tú quedas solo ahí? no, 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 no ok ya sabes la orden, ok y rápido necesito el tiempo apenas comenzamos contigo, ok que sea rápido en el nombre de Jesús, todo rápido el y José los que están ahí, compartan todo esto compartan todo esto digan a los pastores a todo el mundo ahí, miren esto, miren esto miren esto es una predica esto es histórico esto es histórico los planes de dios Cristo está bien a buscarnos Cristo está levantando más guerreros y está liberando a su gente muchos años muchos años el enemigo está dando chuzo a los pastores ministros matándolos y a mucha gente y la iglesia pues estaba un poco dormida así es que los niños vean esto Jesús Jesús pagó el Señor nos hizo Solo el libro Estamos que se conecten hoy Ahora en YouTube Miles Dios mío Ay Dios mío En el poder de Jesucristo Vibrándonos, sanando Vibrándonos, sanando Se preparo de Apeん Sánando Se preparo de Ape trade Noí Dice El Solo de Soares Yo Solo de Soares Solo de Soares Chau Soy Sí Gracias. Bien, dame reporte. Dame reporte. Bien, dame reporte. ¿Ya todos se fueron? ¿Todos todos sanos ya? No se han ido todos. No se han ido todos. No se han ido todos. Ok. La orden es todos. ¿Entiendes eso? Si no quieren que les coloque a cada uno de ellos, les clave unas espadas en las espaldas. Si no quieren, si se van a la buena o a la mala. Y carrele en todo. No dejes nada, añado. Que se ven todo enseguida. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 sencillo es dame el deporte la manera comenzamos por un toque de apures estamos más rápido hace más cosas ahí sí no más estos son los hombres que están saliendo están saliendo al anterior pastor yo le estaba engañando que salía se pasó horas y no sabía tu rey hermanos, que quieres, ah, listos, no, no, no no, 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 no